Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Bismarck Mustelier Galán, activista cubano quien ha estado detenido desde el pasado primero de abril, se ha declarado en huelga de hambre. Así lo informó su esposa Alina Fonseca Guevara desde Palmasoriano, quien detalló que durante la tarde del jueves 3 de mayo, se trasladó junto a otros disidentes a la prisión de Aguadores, donde está confinado el activista, pero se le negó el permiso a visitarlo. Fonseca Guevara explicó que con su protesta su esposo le está exigiendo a las autoridades penales que le permita visitas de familiares y amistades y que cesen las condiciones infrahumanas en su celda de confinamiento, las cuales consisten de pésima alimentación y escasez de agua. Desde Placetas, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes reportó que varios activistas de derechos humanos realizaron un casero lazo durante la noche del 3 de mayo en solidaridad con Damaris Moya Portieles, a quien agentes de la seguridad del estado amenazaron con violarle su hija de cinco años de edad. La sonada protesta también marcó el día del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, que se realiza todos los jueves en la isla con actividades cívicas en las calles. Antunes añadió que el toque de cazuelas también reclamaba la liberación de los presos políticos cubanos, Niurka Luque Álvarez, Sonia Garro Alfonso, Jorge Vázquez Chaviano y Orlando Triana González. En la actividad se gritaron consignas antigubernamentales y se leyó un comunicado. A varios activistas se le impidió llegar, puesto que se mantuvo un cerco policial alrededor de todos los manifestantes. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Junieski González, dijo que durante la mañana de este viernes 4 de mayo aparecieron cuatro carteles con mensajes antigubernamentales en diferentes repartos de Palma Soriano. González agregó que otros carteles habían aparecido anteriormente a través de la isla. La mayoría de los carteles exigían la liberación de los presos políticos orientales Bismarck Mustelier Galán y Dani López de Moya. Este último fue recientemente condenado a un año y seis meses de prisión bajo falsos cargos de desorden público. Les habló María Antonieta Lina.